Hello guys, welcome to Grand Canaria, this is Volcani, shit party, papi Me siento genial, hace días que yo quiero tomar Hace días que yo quiero fiesta Y te llamo al telefono y coges par de licor Así me vas a invitar a un lugar de mucha gente mirar Que te suben y te hacen vibrar Lo caliente de mi me cachete Cuerpo a cuerpo de frente Volcani en la playa Y no quiero quedarme con ganas De pasarte la tuya en la espalda Una gota en tu frente Caliente, cuerpo a cuerpo de frente Volcani en la playa Oh 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 en la playa, y no quiero quedarme con ganas, de pasarte la toalla en la espalda, una bota en tu frente, caliente, cuerpo a cuerpo de frente, volcán en la playa. Vamos a meternos al agua, más que hace calorcito, el sol está caliente, y se nota en tus ojitos, que quieres algo fuerte, una fría o un mojito, sacúdete la arena del bikini suave en la playa, y no quiero quedarme con ganas, de pasarte la toalla en la espalda, una bota en tu frente, caliente, cuerpo a cuerpo de frente, volcán en la playa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hello guys, this is Volcanic Show Party. Hello, hello. Emilio DJ. DJ Selvi. ¿Quién más? El meco, pa. Quedó duro, hombre, quedó. Jejeje